La monarquía es mi república va a ir, monarquía es mi república va a ir, mi república va a ir. Un régimen, un sistema monárquico que es anacrónico ya en cualquier país de lo que tenemos ahora y encima que robe y se pueda ir del país ya es una vacuna. No queremos monarquía, decimos cámpora, monarquía cámpora clarísimamente. Nos parece importante disminuir la huella de la monarquía y de la dinastía borbónica en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!